Un histórico, un grande, un campeón del fútbol hondureño Ha dicho adiós a la máxima competición futbolística del país El Club Deportivo y Social Vida consumó su primer descenso Este sábado tras caer en el Juego de la Salvación Ante los Lobos UPN por un marcador global de 3 a 1 Los cocoteros tuvieron sus inicios allá por 1940 Siendo uno de los equipos fundadores de la Liga Nacional Cuando ésta se profesionalizó en 1964 Los rojos estuvieron casi 60 años En primera división, donde tocaron la gloria Formaron grandes estrellas del fútbol hondureño Y tuvieron momentos muy amargos Los años dorados del Vida fueron en la década de los 80 Donde dominaban el fútbol catracho Y pudieron levantar el título de campeón en dos ocasiones El primero en 1981 de la mano del estratega Roberto González Tras vencer en la final al Atlético Morazán El Vida y la Ceiba celebraron con Algarabía la obtención del primer título de los rojos La segunda estrella del Vida se dio en 1983 Tras terminar primeros en la tabla de posiciones Lograron coronarse campeones por segunda y última vez Pero así como hubo años dorados y alegrías Vida también tuvo momentos muy amargos y de decadencia Donde estuvo tocando fondo y a punto de descender Campeonatos entre 1986 y 1996 Donde los cocoteros no levantaban cabeza Y se mantenían en posiciones bajas Igualmente entre 2005 y 2007 Los rojos terminaron últimos en tres campeonatos Vida fue semillero de grandes jugadores Que ahora son estrellas de la liga nacional o en el extranjero Casos como Jerry Benson, Romel Kioto, Rubilio Castillo, Víctor Lamuma Bernardes El más reciente Luis Palma Por mencionar algunos nombres El clásico ceibeño tendrá que esperar nuevamente algunos años Para volverse a disfrutar El torneo clausura 2024 Fue testigo del descenso de un histórico de Honduras Para la noche del gol, Luis Pineda